Llegó el día Fedeval y Laurita Fernández blanquearon su romance. Los ex participantes del Bailando reconocieron que están en una relación. Helada noticias. Fedeval y Laurita Fernández son esta semana tapa de todas las revistas confirmando por fin lo que todos sabíamos. Que están en una relación. La pareja estuvo cenando anoche en un resto de la zona de Recoleta, donde los encontraron los paparazzi y los mobileros, y esta mañana la bailarina confesó que estaban saliendo. Estamos saliendo, probando, a mí se me fue el prejuicio que tenía con Fede, él está más tranquilo, observó Laurita en diálogo con Los Ángeles de la mañana el 13. Por supuesto, las panelistas quisieron saber cuánto de arreglo tuvieron las fotos que aparecen esta semana en las revistas, teniendo en cuenta que la pareja estira un blanqueo que no termina de llegar, y la joven de 26 años negó todo. Para nada arreglamos las fotos, además yo no sé cómo es, pero creo que si pactás con una revista no podés hacerlo con otra. Nosotros sabíamos que si íbamos a comer o algo, iban a venir todos, y de hecho pasó eso, explicó. Recuperamos el tiempo perdido, agregó Laurita, sobre esta nueva relación con Val, que según ellos tiene apenas pocas semanas, y agregó que no somos novios, si funciona bien, y si no, no, aunque luego detalló que tienen exclusividad. Me siento súper feliz y red tranquila, no me arrepiento de nada que haga desde el amor, completó Fernández. Recordemos que Val había confesado sus sentimientos por la rubia en intrusos. Siento cosas lindas por ella. Ella lo sabe. Ella sabe lo mucho que estuvo para mí. No me acuerdo cuándo fue la última vez que una mujer se la jugó por mí en situaciones extremas. Cuando se decía todo de mí, ella me bancó. Una hermandad que no creo haber vivido antes, esas cosas te unen, manifestó en aquella oportunidad. Obvio que me pasan cosas con ella. Porque la adoro. No veo en mi vida lejos de ella. No sé de qué forma, no tengo idea de qué forma. Pero hoy no me siento bien si estoy lejos de ella, agregó el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Val, y desde ese día todos esperaban que llegue la confirmación oficial. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Noticia día a día, pelada noticias.